En este video vamos a escuchar y analizar 11 compresores clásicos reconocidos, venerados en la industria de la grabación y cómo personalmente los utilizo en mi plantilla de mezcla. Soy Héctor Joan de la Producción, vámonos a la intro. Ok, ok, pues estamos ya aquí en la pantalla, en esta sesión de mi querido Brandon Baez, un músico talentosísimo. Bueno, vamos a ponernos en contexto en este tema, se llama By, que ya está en plataformas digitales. Si quieres ir a darle un poquito de amor al tema, escucharlo. Si quieres seguir a Brandon, te voy a dejar un link por aquí debajo en la descripción. Y una vez que nos pongamos en contexto, entonces vamos a ir defragmentando cada uno de estos 11 compresores y te voy a compartir cómo es que los utilizo, ya sea por default en mi plantilla o también algunos usos extra que le doy. Bien, vamos a ponernos aquí en el estribillo. Bye, hoy te digo adiós, yo creo que es lo mejor. Esto ya terminó, para ti soy un capricho. Bye, ya no hay un después. No va a suceder lo que imaginé, lo que fue ya no es, lo que fue ya no es, lo que fue ya no es. No es un tema que combina lo regional con el pop, entonces es bastante agradable y un bonito tema. Bien, vamos a empezar con el primer compresor y este es uno que creo que pues no es nuevo para nadie. Me voy a ir por acá abajo en la plantilla, en la sesión y es el famoso Teletronix LA-2A. De hecho, si te interesa, hice un video exclusivamente donde hablo un poco sobre la historia general de este compresor, desde el LA-1, el LA-2, después el LA-2A, las diferentes revisiones y en qué es en lo que resalta cada una de estas. Entonces te voy a dejar por aquí un linkcito arriba si te interesa ver esto. Entonces el LA-2A es un compresor que, como te digo, no necesita introducción. Es un compresor que se ajusta prácticamente a cualquier fuente. A mí personalmente me gusta mucho en instrumentos más legato, como por ejemplo en pads, en cintes, en cuerdas, en pianos, en algunas voces, quizá algunas guitarras también. El LA-2A, la versión plateada, es la versión como un poquito más rápida en cuestión a los tiempos de ataque y recuperación, que son variables dependiendo de la fuente de entrada. Pero vamos a escucharlo un poquito aquí en este piano. Es un compresor óptico y es un compresor que aparte tiene su propio vibe, tiene su propio color, jamás te va a fallar. Y aparte, lo que me encanta de este compresor es que puedes empujar la compresión y aún así no se va a escuchar como sobrecomprimido. Entonces es uno que de verdad es que si en algún punto estás así como no sé qué compresor utilizar, vete por un LA-2A y no te va a fallar. Bien, ahora el segundo compresor que vamos a analizar acá es el, pues creo que todos van a ser famosos, pero es el Empirical Lab Distressor, el EL8. Este es un compresor que se ha vuelto ya un must have, de que sí lo tienes que tener en cualquier estudio de grabación porque es demasiado versátil. Es un compresor que se ajusta desde un formato de grabación, como por ejemplo en pianos, en overheads de batería, en snare, en kick, a veces en algunas voces. Y lo que te comentaba de esa versatilidad es que es un compresor que puede fungir como un compresor muy agresivo, casi limiting con esta opción que vemos por aquí de NUC, un 20 a 1, que puedes obtener esas características de saturación, de distorsión. O puede ser un compresor también muy suave con este modo opto que vemos por acá. Entonces esa versatilidad pues hace que se pueda ajustar también a cualquier fuente. Aquí en este caso, en la opción que yo lo utilizo por default prácticamente y no lo muevo, es en mi subgrupo B, que de hecho esta plantilla, si quieres profundizar un poco más, es la del sistema de mezcla Michael Brower. Y tengo un curso específicamente, entonces te voy a dejar también un link por aquí debajo porque explico todo sobre la plantilla, etcétera, etcétera. Pero aquí en este subgrupo B, que está enfocado hacia la batería, hacia las percusiones, hacia el bajo, lo estoy utilizando en un formato multimono, es decir, como si tuviera en un formato analógico, pues dos versiones, dos hardwares. Y cada uno pues reacciona de forma distinta al lado izquierdo, al lado derecho, sobre todo para los overheads, etcétera, etcétera, que esté todo más balanceado. Entonces voy a aislar aquí los drums y el bass. Entonces una de las cosas importantes a notar es que aquí estamos utilizando en formato paralelo, es decir, no tengo la compresión al 100%. Hay un detalle con estas emulaciones, yo estoy utilizando la versión de Universal Audio, pero hay otras opciones, es que en el formato original hay un modo que se llama el British Mode. Y ese modo desafortunadamente no lo han podido emular todavía en el campo digital. Entonces por lo mismo el comportamiento de este Distressor, pues es un poquito distinto al que realmente se tiene como objetivo. Entonces por eso el utilizarlo de una forma en paralelo permite que la compresión como respire un poquito más y no suene sumamente comprimido. Aquí tengo un High Pass Filter en el circuito detector que si mal no recuerdo está en 90 Hz y un poquito también de saturación armónica. Aquí en una proporción de 6 a 1, casi casi inamovible este compresor. Este compresor funciona de maravilla. El tercer compresor que vamos a ver es este que tengo por acá, que es el API 2500. Otro clásico. Este es un compresor que personalmente lo utilizo mucho como una alternativa en el Mixbus, sobre todo cuando estoy buscando un sonido un poquito más punchy, un poquito más agresivo. Este puede ser de hecho un tema en el que se pudiera ajustar bien. No estoy utilizando ese. Ahorita más adelante vemos cuál estoy utilizando, porque ese es otro de los clásicos que vamos a ver. Pero este es una joya de pieza. De verdad es que también increíblemente versátil, sobre todo pianos, por ejemplo, me gusta en algún subgrupo o algo por el estilo. Específicamente, digo, como el nombre lo dice, pues está destinado hacia el bus. Pero aún así ya sabemos que lo podemos utilizar en muchas otras opciones. Entonces vamos a analizar un poquito del tema una vez más con y sin la compresión y te digo cómo es que lo estoy utilizando. Una vez más sin el compresor. Sobre todo regularmente donde más se percibes en el punch de los drums o si acaso tienes un beat. De verdad es que lo hace, lo hace muy bien. La forma en la que lo estoy utilizando aquí, el tiempo de ataque más lento, la proporción más ligera, que es uno cinco a uno. Es una proporción muy ligera. De hecho, eso es parte como del común denominador de cómo utilizo la compresión en el Mixbus. Me gusta utilizarlo más por etapas de forma ligera. Viendo una reducción de ganancia entre uno o dos decibeles para mí es suficiente porque voy manejando la saturación y la compresión a través de distintas etapas antes de que llegue al Mixbus. Aquí la recuperación la tengo más variable, quizá como 150 milisegundos. Después viene como la parte mágica de este compresor, que es el tono, el ni, la agresividad en sí de qué tan rápido empieza a actuar la compresión. La tengo en un formato medio, en un modo medio. Después aquí el detector, de igual manera el tono que le da en medio. Y aquí tenemos los dos diferentes tipos de compresores, que es el feed forward y feedback. El feedback tiene un sonido un poquito más suave, menos agresivo. El feed forward es uno de esos modos en donde la compresión va a ser mucho más audible. Y aquí tengo un poquito del filtro, un high pass filter. Prácticamente es eso y estoy desenlazando un poco el lado izquierdo y el lado derecho de la señal porque estoy trabajando en el Mixbus. Un capricho Bye Ya no hay un después No va a suceder lo que imaginé Lo que fue ya La verdad es que suena bastante bien esta alternativa, ¿no? Vamos a pasar ahora al siguiente compresor y ese es el NIV 33609. Híjole, este de hecho personalmente no se alcanza a ver o no, pero lo tengo aquí físicamente en un rack. Porque es de esos compresores que de verdad es que si puedes tenerlo, es de esos compresores que suena sedocito, suena lleno, tiene armónicos. Es este tipo de compresor diode bridge en donde lo estoy utilizando específicamente en mi subgrupo A. A veces también lo pudiese utilizar en el Mixbus, tal cual algo así como muy sencillo. Pero aquí lo estoy utilizando en el subgrupo A. A veces ni siquiera estoy viendo compresión en esta caja, pero aún así ya le da un poco de esa coloración. El subgrupo A está destinado para los teclados, sintes, etc. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, aquí como no tengo tantos pads, tantos sintes, etc. No está alimentando tanto en esa estructura de ganancia, pero aún así sí hay un poquito de incremento en volumen, pero a su vez también hay una coloración bonita. Si estoy viendo compresión, regularmente voy a estar viendo alrededor de 2 decibeles como máximo, algo así. Este también puede ser un compresor. Individualmente puede trabajar en un Mixbus o en un subgrupo también, como lo estoy haciendo aquí. NIF-TNT T609. Hay varias versiones. Está la de Arturia. Está la versión de IK Multimedia. Está obviamente la versión de UAD, que es la que personalmente más me gusta. Pasamos al siguiente compresor y ese es otro clásico. Un poquito no es tan antiguo, pero aún así es una maravilla, que es el Manly Varymune. Hay dos opciones. Está también la versión de UAD. A mí, no sé, hay algo que me gusta mucho del T-Rex y ese lo utilizo específicamente en las guitarras. También puede fungir muy bien en el Mixbus, pero yo personalmente es donde más me gusta, es en las guitarras. Obviamente, como su nombre lo dice, el Varymune es un compresor de tubos. Los propios tubos ya tienen su propia forma en la que reducen la ganancia, tienen su propia coloración. Esta caja específicamente, pues tiene su propio tono y su propio vibe. Aquí tengo la recuperación casi cargada hacia lo más rápido, una recuperación un poquito más, digo, un ataque más hacia lo medio. Y es un compresor que me gusta mucho, como le da un poquito de ese sonido frontal a las guitarras que puede venir muy bien en el contexto de la mezcla. Vamos a escuchar sin el compresor. Muy bien, vamos ahora al siguiente compresor y ya no digo números porque ya perdí la cuenta. La gente, mis amigos que me ayudan con la edición me van a ayudar a enumerar esto, ¿no? Pero bueno, vamos al siguiente compresor que es el clásico de clásicos, el 1176. 1176 en todo funciona también. Este es tipo un LA-2A, casi una uña y mugre, en donde puedes utilizar guitarras acústicas, formato paralelo, compresión paralela. Yo en este caso, por ejemplo, lo estoy utilizando como compresión paralela. Esta revisión E, está la revisión A también, que es un poquito más agresiva. Pero aquí, en este caso, lo estoy utilizando. El famoso setting de todos los botones hacia adentro. Y me ayuda mucho, sobre todo, a traer algunos elementos hacia el frente, como por ejemplo, la voz. Si quiero automatizar en ciertas partes, donde quiero que salga más hacia el frente, lo puedo automatizar. Por ejemplo, vamos a ver si lo tengo aquí, ¿no? En este caso, tengo, de hecho, automatizado en los estribillos, que se venga un poquito hacia el frente, ese 1176. Y, híjole, hace el trabajo. Bye, hoy te digo adiós. Yo creo que es lo mejor. Esto ya terminó. Para ti soy un capricho. Bye. Pero la verdad es que, como te digo, aquí lo estoy utilizando en un formato paralelo, pero te funciona literalmente para lo que sea. Es un sonido más agresivo, es un compresor FET. Recuerda que los compresores FET son muy rápidos en cuestión de tiempo de ataque y recuperación. Pero te ayudan a darle mucho punch y esa presencia a cualquier elemento que buscas. El siguiente compresor que vamos a ver por aquí, este va a estar un poquito más destinado hacia las voces. Y es el Fairchild 660. El Fairchild 660 es la versión mono de lo que es el clásico Fairchild 670. Y, de hecho, en la forma en la que mezclo voces, es el método a la Michael Brouwer, hay una combinación de compresores que conforman un sonido final de voces. Y específicamente este lo elegí como el sonido principal. Voy haciendo audición de los diferentes compresores hasta que encuentre uno que me gusta. No siempre es este. En este caso fue este. Entonces vamos a aislar la voz y lo que vamos a hacer es escuchar un pedacito. Una reducción ligera porque estoy combinando compresores, pero una reducción de un decibel. Aquí estoy utilizando la constante de tiempo 2, que es una combinación entre tiempos de ataque y recuperación. Que para mi gusto este es como el que está más intermedio. Y tiene un sonido como suave y sedosito en los agudos que me gusta mucho para esta voz. Y pues nada, es un compresor que personalmente lo utilizo exclusivamente para eso. De hecho, eso nos lleva entonces al siguiente compresor que vamos a ver aquí, que es el TubeTech CL1B. Aquí yo estoy utilizando la versión de SoftTube y lo que me gusta es que te ofrece entre dos opciones. De la versión más vintage, primera generación por decirlo así, y la versión más moderna. Aquí estoy utilizando la versión vintage. Y este es uno de esos compresores que también es mucho más moderno en sí, a comparación del Fairchild. Y es un compresor que a mi percepción es casi casi como el insignia de las voces pop. Entonces lo que voy a hacer es voy a silenciar aquí el Fairchild y simplemente para audicionar vamos a escuchar lo que hace el TubeTech. Bye, hoy te digo adiós. Yo creo que es lo mejor. Esto ya terminó. Para ti soy un capricho. Bye, ya no hay un después. Sí, es un compresor opto. Es un compresor que es un poquito más rápido que el, bueno, mucho más rápido que el Fairchild o que el LA-2A. Pero lo que logra hacer en los agudos sin que suenen agresivos y en los medios, la verdad es que me encanta. Muchas veces este termina siendo mi compresor principal. En este caso fue el Fairchild, pero es de esos también compresores. Yo personalmente, de hecho, hasta lo pedí en formato original, que es un tema ahorita conseguir los reales en hardware. Pero pues por realmente lo que te brinda. Es un must. Una vez más. Bye, hoy te digo adiós. Vamos a escucharlo ahora combinado. Bye, hoy te digo adiós. Yo creo que es lo mejor. Esto ya terminó. Para ti soy un capricho. Bye, hoy te digo adiós. Ya no hay un después. No va a suceder lo que iba a hacer. A mi gusto como que complementa muy bien. Si aún el Fairchild suena bastante bien por sí mismo, esta combinación con el TubeTech que está abajito en volumen, todavía como que logra posicionar la voz más hacia el frente. Me encanta. Vamos ahora con el siguiente compresor. Y ese es el FG Grey, que es una emulación prácticamente de lo que es el SSL Bus Compressor. Ya sabemos que este compresor BCAA, icónico en todas las consolas SSL. Es un sonido también muy punchy. Es mi compresor prácticamente de base. Y me gusta mucho esta emulación de Slate Digital porque aparte trae como unos, no sé, unos armónicos. Enriquece mucho, mucho la mezcla. Bye, hoy te digo adiós. Yo creo que es lo mejor. Esto ya terminó. Para ti soy un capricho. Bye, ya no hay un después. Una proporción de 4 a 1. Regularmente estoy jugando con los tiempos de ataque de 30 y 10 milisegundos. Es donde vivo ahí. La recuperación siempre la tengo lo más rápido. El threshold lo ajusto para estar viendo de igual manera 1 o 2 decibeles máximo de compresión. Y me gusta mucho también esto. Para mí es un must en los compresores en el Mixbus, que es el High Pass Filter en el circuito detector, porque me ayuda a que respiren un poquito más los graves y obtener ese punch que a mí me gusta en mis mezclas. Bye, hoy te digo adiós. Yo creo que es lo mejor. Esto ya terminó. Para ti soy un capricho. Bye, ya no hay un después. Quizás hay un compresor con el que más juego en mis mezclas es con este, porque ya se averío entre el tiempo de ataque 30, 10 milisegundos, con la recuperación. A veces también, si es un tema así como muy enérgico, a veces la recuperación automática me ayuda a contener un poquito más el tema, que suene más controlado. Entonces, este compresor, si bien estos son los ajustes con los que el 85% de las veces tengo ya en mis mezclas, ese otro restante es con el que juego un poquito si es que me lo pide el tema. Vamos ahora con el siguiente compresor. El siguiente es el Chandler Limited Scenor Limiter. Y este es un clásico también de la compañía de Softube. Lo puedes conseguir en un formato nativo. En este caso, como es una sesión un poquito más antigua, lo tengo en UAD. Pero este es un compresor que puede sonar bastante agresivo. Es un compresor que lo puedes utilizar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho en los overheads, pero también lo puedes utilizar en una cuestión paralela. Como por ejemplo, me gusta utilizarlo en los drums, específicamente en el kick o a veces en el snare. Por ejemplo, en este caso no lo utilicé, pero vamos a audicionarlo en el snare. Le da un sonido mucho más hacia el frente si lo ocupas. Hoy te digo adiós. Yo creo que es lo mejor. Esto ya terminó. Para ti soy un capricho. Bye. Ya no hay un después. Como lo estoy utilizando en un formato paralelo, a veces ni siquiera también ves esa reducción de ganancia, pero aún así es lo que logran estas compañías de emulación con los algoritmos para tratar de emular todas las características tonales aún así. Y no esté como reaccionando, sino que también obtener esa misma coloración con simplemente tener activada la caja. Este es uno de los clásicos. Y por último, el compresor número 11. Vamos a regresar a las voces. Y de hecho, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un duplicado de esto. Ok. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a cambiar aquí el plugin, porque este es otro de los que uso, como te digo, en las voces. Y voy a utilizar aquí el Tube STA. Entonces, esta es una emulación del Stay Level, el Gates Stay Level, ¿no? Que de hecho, personalmente también tengo una versión hardware de la compañía Retro, que es como una, pues sí, es un modelado de lo que es la versión original. Pero este es un compresor que se asocia con el LA-2A, pero la verdad es que es muy diferente. Tiene un sonido, para mi gusto, mucho más, quizá por falta de un mejor adjetivo, cálido y redondeado en los agudos. Entonces, ahorita lo vamos a escuchar, puedes elegir aquí en los diferentes tipos de modos, Single, Double, Triple. De hecho, aquí abajo está cool en este plugin porque te dice exactamente qué es lo que hace. Dice el tiempo de recuperación, ¿no? Single es lento, Triple tiene un tiempo de ataque más rápido y Double se adapta a la señal entrante. Entonces, si queremos como más o menos emular un poquito el comportamiento de un LA-2A, pues lo ponemos en Double. Y aquí, personalmente, me gusta la recuperación lo más rápido. Lo que voy a hacer es que voy a silenciar estos dos compresores y voy a ponerlo aquí en cero. Y vamos a escuchar un poquito de lo que nos ofrece este compresor. Ok, para empezar vamos a subir el Input. Yo creo que es lo mejor, esto ya terminó, para ti soy yo un capricho. Y obviamente vamos a subir el Output. Hoy te digo adiós. Yo creo que es lo mejor, esto ya terminó, para ti soy yo un capricho. Es más, voy a poner ahora en ganancia de unidad el TubeTech. Y vamos a audicionar entre los tres para que te des cuenta de las diferencias y por qué es que me gusta hacer esta combinación de compresores para encontrar un tono de voz final. Bye, hoy te digo adiós. Yo creo que es lo mejor, esto ya terminó, para ti soy yo un capricho. Bye, ya no hay un después. No va a suceder lo que imaginé. Lo que fue ya no es, lo que fue ya no es, lo que fue ya no es, lo que fue ya no es. Voy a bajar un poquito el Input, quizá está reaccionando de más la compresión. Bye, hoy te digo adiós. Yo creo que es lo mejor, esto ya terminó, para ti soy yo un capricho. Bye, ya no hay un después. Pero claro, normalmente la combinación la hago en el contexto también de la mezcla. Ahorita por efectos de demostración estamos escuchando aislado. Pero si te das cuenta cómo suena muy diferente. El Fairchild suena un poquito más sedocito en los agudos. El TubeTech suena más presente, más cristalino. Y el retro suena, bueno, el Arturi en este caso suena más redondeado, quizá con un poquito más armónicos. Entonces eso es lo que pues al final tratas de encontrar como el sweet spot o el punto dulce de cada una de las diferentes herramientas en donde para ti, en este caso para mí, resalten mejor y las utilizas en esa forma. Si te gustó este video, por favor no te olvides de suscribirte al canal, regalarnos un like, presionar el icono de la campanita. Y si quieres seguir aprendiendo junto conmigo, te voy a invitar a que veas este videito por acá, que estoy seguro que te va a encantar. Así que nos vemos por ahí ahorita. Bye, bye.